¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, lo dejamos aquí después de vencer a la séptima líder del gimnasio, ya tengo 7 medallas, después de esta dura travesía por estas 7 medallas, nos convertimos en unos entrenadores la verdad realmente fuertes, con unos Pokémon muy muy potentes, pero bueno, veremos a ver, espero llegar con estos 6 Pokémon, aunque Mystics no creo que me valga mucho, porque como os digo no puede evolucionar, así que me, no me renta nada, no me renta muchísimo, se me ha dado ya. No me renta nada sinceramente, así que no sé exactamente cuál será el sexto Pokémon que me valga la pena, pero bueno, poco a poco iremos averiguándolo, poco a poco iremos viéndolo. Mucha gente me ha dicho que me da su garra afilada, que haga un intercambio con ellos y que me da la garra afilada para evolucionar a Snizzle, tal y cual, pero no chicos, es un Nuzlocke y no quiero hacer ese tipo de trampas ni nada por el estilo. Yo os lo agradezco que me la hayáis ofrecido, pero sabéis que, sabéis que por dentro, al final no puedo, no puedo, no puedo hacer esta trampa con vosotros, no puedo pediros una garra afilada para que me la deis para que evolucione a Snizzle, a Weavill para tener mejor equipo Pokémon, pues no, no puedo, sabéis que no. Así que no se puede, hay mucha gente que me ha dicho, no pasa nada Fola, puedes capturar a Xerneas y pasarte la liga con Xerneas. No, sabéis que a mí no me gusta nada usar ningún Pokémon legendario en mi equipo, sabéis que sí me gusta capturarlos, ¿por qué no? Pero no me gusta tenerlos, así que, de momento, nanay del nanay. Bueno, aquí tenemos a nuestro equipo, con nuestro Greymas se está haciendo realmente fuerte, Titanix con un nivel ya bastante elevado, Joel también al 48 y los demás un poquito por debajo, Mystics 43, Z42, que le quedan 4 niveles para evolucionar, cosa que está bastante, bastante fenomenal. Y vamos a ver qué nos queda ahora, creo que nos queda ahora un evento del Team Flare, no recuerdo exactamente, pero creo que antes del octavo gimnasio toca lo de Xerneas. Puede ser, no puede ser, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero sí que era algo así seguro. En fin, ¿qué ha pasado? Imagino que has ganado la BD, así que sin problemas, eh, folana. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Ah, calm, joder, calm, qué pesadito eres, por Dios. ¿Me concedes la revancha? ¿En serio tengo que luchar? No, pero déjame curar a los pokés primero, por favor. ¿Sería interesante competir algún día contigo para ver quién es el entrenador más fuerte de la región de Kalos? Pero si tú eres malísimo, por Dios. Pero antes debería ganarte al menos una vez. Ah, vale, pensaba que iba a luchar con él ahora, pero no. Me han llamado. ¿Quién será? ¿Qué pasa, Lolo Emisor? Lyson seguro. Es Lyson. ¡Ah, lo sabía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dirijo a todos los entrenadores usuarios de Lolo Emisor para transmitirles un mensaje de suma trascendencia! ¡Uh! ¿Qué dice este hombre? El Team Flair se dispone a activar el arma definitiva que barrerá de la faz del planeta a todos a los elegidos, devolviendo así el mundo de su estado de suprema belleza. ¿Qué dice? La codicia y la desidia nos consumen y corrompen nuestro futuro. Si nada cambia, el mundo se verá arrasado por sangrientos conflictos entre hermanos. Repito, el Team Flair se dispone a activar el arma definitiva para empezar de cero. A todos los que no formáis parte del Team Flair, mi más sentida despedida. En serio, nos va a matar a todos. Está como una puta cabra. Está como una cabra. ¡Está loco! ¿Qué cabeza tienes? ¿Qué ha dicho Lyson? Bueno, ¿no la has escuchado? Cal, ¿no la has escuchado? ¿O es que está sordo, por Dios? Empezar de cero eliminando a todos a los... Sí, sí. Joder, ¿no la has escuchado, por Dios? Vamos a buscar la guardia del Team Flair, Folana. ¿Dónde podría esconderse Lyson? No sé, tal vez en... ¿Dónde lo conocimos? ¿En Ciudad Luminalia? Gracias por decirmelo. Seguro que ha dicho Ciudad Luminalia porque va a ser Ciudad Luminalia. Aún así, como no lo sé, vamos a hablar con estos dos de aquí, seguro... ¿Por qué están aquí? ¿Me lo explicáis? ¿Porque me están espiando o qué pasa? No sé. Pero seguro que vente que dicen dónde está Lyson, estoy seguro. Me alegro de haberme unido al Team Flair. Ahora, ¿así puedo saborear el mejor espresso del mundo en el café Lyson? Vale, ya está. Está en el café Lyson. Es que no hay más. O sea, es que es retarded. ¿Sabes dónde está la Plaza Rosa? Sitúa en la Torre Prima en el centro de Ciudad Luminalia y ve al centro Pokémon más cercano. La plaza que tienes frente a ti es la Plaza Rosa. Encontrarás un local donde prepara un café que quita el sentido y que seguro que está la mazmorra del Team Flair. Es que son retarded. En fin, me voy a usar cuál es nuestro Pokémon porque estaban... Estaban jodidos después del gimnasio, perdón. Y vamos a ir volando rápidamente a Ciudad Luminalia. A ver qué... A ver qué tal y a ver si sé dónde es porque esa es otra, ¿eh? Esa es otra que no sé dónde es exactamente. Espero no perderme. ¡Espero! Que esa es otra. Vale, gracias, enfermera Joy. Vamos a Luminalia, como os digo. Mucha gente me ha dicho que le cambie de... Eh, por cierto. Mucha gente también. Aparte de que le cambie de ropa a Folana. Pero que de momento no le voy a cambiar de ropa. Hasta el otro gimnasio no le voy a cambiar de ropa. Prefiero aguantar un poco más porque es que Folana está guapísima. Así me cago en la cona. Vamos a enseñarle un ataque de tipo Hada a Floet. Que no tiene ningún ataque de tipo Hada. Y a ver si me acuerdo de los ataques de tipo Hada. A ver, un momentito. Vale, es tipo bicho acoso. No puede. Normal, siniestro. Normal, normal. Veneno, carga tóxica. Nadie puede. Garro Umbría. Snizzle puede Garro Umbría. Snizzle puede Garro Umbría. Muy interesante. Sí, sí. ¿Por qué no? Garro Umbría. Bueno, conoce cuatro movimientos. Pero vamos a quitarle Chirrido mismamente. ¡Uy! Garro Umbría. La verdad es interesante. Un poco de tipo... Perdón, un ataque de tipo Fantasma. Me puede servir mucho. Bastante. Me puede servir bastante y mucho. ¿Qué coño? Vale, seguimos. Descanso. Nadie. Sonámbulo. Nadie. Fuerza. Tumbarrocas. Onda Trueno. Nadie puede aprender Onda Trueno. Pensaba que podía aprender los Snorlax. Volador. Roca. Normal. Lucha. Puño Incremento. Snorlax. Puedo aprender Puño Incremento. La madre interesante. No tengo ningún ataque de... Ojo, ¿eh? No tengo ningún ataque de tipo... De tipo lucha. Y Puño Incremento puede ser realmente interesantísimo, ¿eh? Puede ser realmente interesantísimo Puño Incremento. ¿Eh, chicos? Puño Incremento. Pero es que, claro. Enseñarle Pu... A ver, no puedo enseñarle Puño Incremento a Snorlax. ¿Por qué os preguntáis? Porque tiene fuerza y no puedo quitarle fuerza. Podría olvidárselo y luego enseñárselo, pero... No, no. No. Prefiero aguantarle fuerza. Y luego, ¿Puño Incremento ensea solo a Joel? Sí que puede. Mi Greninja, pero... Es que él también es tipo siniestro y... No sé. Vamos a enseñárselo a Snizzle. Como Snizzle no lo quiero... Pues le enseñamos este movimiento. Y si... Le tengo que usar de Pokémon suicida, por así decirlo. De... Usa este movimiento para... Y luego sabemos que va a morir. Porque es un Pokémon bastante rápido. Seguramente ataque primero. Pues le usamos como ataque suicida, digamos. Puede ser, la verdad, bastante interesante este Snizzle. Vale. Vamos a quitarle mismamente paliza. Que sabéis que no me gustó nada. Le quitamos paliza. Y ya está. Uno, dos y tres. Y ¡PUF! Quitamos paliza y le enseñamos Puño Incremento. Vale. Y seguimos. Punta a pie. Ataque rápido dirigido a los perros del objetivo que le hace perder velocidad. No, prefiero Puño Incremento, así le subo al ataque. Vale. Surf. Nada. Mira. Snizzle también puede aprender surf. Joder. La madre que lo parió. Ataque de acción. Nada. Hierbalazo. Nitrocarga. Nada. No tengo ningún ataque tipo fuego y no puede aprenderlo a nadie. Vale. Snorlax puede aprender rayo. Joder, Snorlax. Qué bueno eres, coño. Vale. Brillo mágico de tipo Hada. Vamos a enseñarlo a Floet. Vamos a enseñárselo a nuestro Floet. Por cierto, Floet me ha dicho que no le evoluciona hasta nivel 46. Ya lo sé, chico. Ya lo sé, coño. Que tuve un Florges. Sabemos que si Floet evoluciona ya no aprende ningún movimiento por nivel. Así que la madre interesante. Aguantamos hasta nivel 46 que aprende un ataque de tipo Hada bueno. Y a partir de ahí ya le podemos evolucionar sin ningún tipo de problema. Vale. ¿Qué le quito? Campo de hierba, tormenta, floral. No. Le quitamos aromaterapia. Olvida aromaterapia. Y así tenemos ya un ataque de tipo Hada interesante que es brillo mágico. 80 de potencia y 100 de precisión. Inflige daño a los oponentes con una potente luz. Perfecto. Y paz mental. Substituto. Y imagen. Nah. Ya está. A mí casi... Me mola, me mola. Me mola el set que le he creado a Snizzle. Es muy bueno, eh. La verdad es que no me espera para nada que pudiera aprender tantos ataques, sinceramente. Vale, pues venga, vamos hacia la Luminalia. Y que sé lo que Arceus quiera, eh. Porque me da a mí que... Que el Team Flare me va a dar bastante por el culete. He curado a mis Pokés, ¿verdad? Creo que sí. Vamos a mirarlo ahora porque yo como sabéis que soy retarded. Y tengo una memoria de Dory. Así que cuidado. Vale, tengo... Sí, sí. He curado a todos mis Pokés. Así que perfecto. Vale. Vamos a aguantar... Mira, un Spur. ¡Hola, Spur! ¿Qué tal? ¡Eh, Spur! ¡Pur! ¡Pur! ¡Qué bonito es este Spur, eh! ¡Preciosísimo! Vale, eh... A ver si me acuerdo dónde es. A ver, la Plaza Rosa, han dicho. Quizás sea eso, la Plaza Rosa. Quizás sí. Quizás no. Plaza... Joder, no lo puedo leer. Me cago en la cona. Plaza Roja. Vale, no. Yo quiero la Plaza Rosa. ¿Llegará la Plaza Rosa algún día? Vale, es esto. Debe ser esto, ¿no? Porque si eso es el Team Mio... Sí, es esto. Bueno, es esto que me hago perfectamente. Ahora... Bueno, no sé si recordáis que esto lo tengo que mover. Este mueble desprende una aura misteriosa. Si vamos, folana, no sé. Tienes un sexto sentido. Y sabes que desprende una aura misteriosa. Nah, esto es la entrada a la cueva esta, a la mazmorra o a la guarida del Team Flair, mejor dicho. Pero bueno, primero tengo que luchar con estos dos, así que vamos a luchar con ellos. ¡El especial del día es leches con galleta! Madre mía, por dios, qué guión. Leches de pegar y una galleta de pegar. Joder, qué guión. No sé quién coño ha traducido este juego, pero es que es... Se merece un like. Me cago en la cona. Vale, pues tenemos a Scrafty. Que puede ser... Un problema serio, ¿eh? Scrafty puede ser un problema... Un problemón. No un problema. Un problemón serio. A ver, nivel 46 de Scrafty. Saco a Mauro y le hago un ataque de tipo Hada. Eso sería lo más decente que podría hacer. O sacar a Titanix. Y hacerle un... Un lo que sea. Vamos a sacar a Titanix. Y vamos a meterle un tóxico. A ver si podemos. ¿Por qué a mi Snorlax le pueden hacer mucho daño? Un ataque de tipo Lucha Snorlax. Con Snorlax tiene muy bajita defensa física. Pues mucho cuidado. Vale, base de imagen. No creo que me quite una puta mierda, sinceramente. 5 PS me ha quitado. 5 PS. Es que... Madre mía, de Steelix. Por el amor de dios. Al un tóxico. Vale, un sacan de susto. Me baja la velocidad. Me la pela bastante. Podría hacerle un giro bola ahora. Un giro bola no estaría nada mal. Pero es poco eficaz. Contra el tipo Lucha. Así que tampoco le quitaría mucho. Vale, está envenenado. Pues mientras... Mudar. No. No, este es crafty perro de mierda. No. Hace imagen. Vale. Mientras haga imagen. Yo continúo con tóxico. Vale. Qué suerte, coño. Tóxico no está fallando nada. Perfecto. Vale, pues mientras... No me haga ningún ataque tipo Lucha. No creo que me mate de ningún ataque tipo Lucha que tenga. Aunque tenga patadas altas altas ni nada por el estilo. No creo que tenga patadas altas altas. O sí, quién sabe. Vamos a hacer un Excavar. Así, el turno que está debajo tierra. El envenenamiento le sigue restando vida. Y el Excavar poco a poco le va quitando bastante vida también. Excavar creo que es súper eficaz. Contra la lucha, ¿no? O algo así por el estilo era. No, no, no sé. Creo que no, no sé. En fin, da igual. Vale, Excavar. No sé qué ataque me ha hecho, pero me va a bajar la defensa. Así que mucho cuidado. ¿Qué me ha hecho? ¿Cuánta vida tengo? Es que no, 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 no estaba viendo, coño. No estaba viendo, por Dios. No sé qué ataque me ha hecho, pero bueno, da igual. Ahí está. Perfecto el Excavar. Uh, le ha hecho bastante daño, eh. Le ha hecho bastante, bastante daño. Y vale, está muerto ya. Está muertito. Está muertito, eh. Eh, Scrafty, está muertito. Vamos a hacerle un Excavar otra vez. Y ya está. Vale. ¿Qué me va a hacer? Patada de salta alta. No, en serio. Cuidado, no moras, no moras, no moras, no moras, no moras. Uh, 55 PS. 55 PS. Su puta madre, tete. Su puta madre, tete. Bah. Mucho cuidado, eh. Mucho cuidado. Bueno, mucho cuidado, no. Perdón, ya está. Sí, ya está. Esto es GG, ¿no? O sea, solo tenía un Pokémon. Así que pensé que tenía otro, pero no. Pensé que tenía otro. Estaba pensando ya en el Excavar que le iba a dar a ese Pokémon. Y después lo iba a cambiar, vamos, obligatoriamente. Porque tenía 55 PS. Y Stilix. Tiene pocos PS, buena defensa, pero un ataque especial y le revientan. Vamos. ¡Oh, no! Al final descubrirán que la contraseña de la puerta secreta que hay en este café es... ¿Me la vas a decir? ¿En serio? Ábrete esa, madre mía, por Dios. ¿En serio? ¿En serio me lo dices? Bueno, como probablemente tengamos que luchar con esa ahí enfrente. Vamos a ir a curar a nuestros Pokémon. No quiero tener ningún tipo de problema. Uy, mi 3DS está roja. ¿Dónde hay un centro Pokémon? ¿Cómo por aquí? Ah, aquí. Vale. Vamos por aquí. Y... ¡Buf! Tengo mi 3DS roja. Se está quedando sin... Sin Battery. No, yo creo que aguanta este capítulo. Por lo menos sí que lo aguanta. Yo creo que sí. O no. ¿Quién sabe? ¡Buf! Por dejar de hacer el imbécil, por favor. Vale, pues nada. Continuamos con nuestro equipo. Continuamos con Greymas, el primero. Aunque quizás interesante en vez de Greymas meter a Stilix. La verdad. Porque sabéis que he tenido que cambiar obligatoriamente. Seguramente tenga otros Crafty esta muchacha. Así que creo que lo mejor sería meter a Stilix el primero. A Titanix. Yo creo que sí. Sería lo mejor. Además, nivel 53. Hay que pensar que el nivel 53. Aunque Stilix sea un Pokémon malo en defensa especial y todo eso. Saca bastante nivel a los Pokémon. Por lo tanto, aunque le quite muy poquito. Poco a poco sabemos que... Que como tiene más nivel, pues... Joder. Es que es bueno en todo, quiero decir. Pero no con Liepar. Porque es de tipo psíquico. Y el tipo psíquico me folla bastante. Así que me cago en toda la cona. ¡Qué mala suerte estoy teniendo! ¡Por Dios! Ahora que no tenía que haber... No tenía que haber quitado a Greymas. ¡Coño! ¡Qué mala suerte! ¡Por el amor de Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Joder! O sea, ahora que no quería meter a Greymas... O sea, que tenía que cambiar a Greymas porque seguramente sacaba un Scrafty. Va y saca al Liepar, que es de tipo... ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Encima hace cuchillada, que es de tipo físico. O sea, es físico. ¡Ah! Golpe cuerpo. Le mata de un golpe seguro. Este Liepar es pura mierda. Buena baza. Cuidado. ¡Uh! La ha quitado bastante. Vale, golpe cuerpo. Le matas, le matas, le matas de un golpe... ¡Hombre! Que se le mata. Madre mía. Mi Slurlax es súper potentísimo. Ahí lo veis. ¡Puah! Vale, recolta del Team Flare. ¡Debilitada! Madre mía, está guapísima. Esta chica me pone realmente el pene erecto. Yo no tengo muy claro si era camarero del Team Flare. Bueno, ahora ya da un poco lo mismo porque has perdido y te van a echar del Team Flare. ¡Ja! O morirás o no morirás. Porque no sé si recuerdas que nos van a matar a todos. Pero vale. Mira que como al final encuentran la puerta secreta que lleva el laboratorio de Lyson. ¡Uuuh! Una puerta secreta. ¿Quién? ¿Quién? ¡Wuah! A ver. Vale. Sabía que era esto. Vale. Pues... A ver, los Pokémon. Es que me da a mí que tengo que ir a curar otra vez a mis Pokés porque estoy jodido. Mi Grima está jodido. Así que yo creo que sí. Vamos a ir a curar a nuestros Pokémon otra vez y a tomar por culo. Que ya os digo que no quiero tener ningún tipo de problema. Está por aquí, ¿no? Sí. Vale. Pues nada. Vamos a curarnos y vamos a ir para allá. Supongo que al final de la mazborra esta tendremos que luchar con Lyson. Probablemente. Y que yo recuerdo que Lyson tenía muy buena combinación de Pokémon. Muy buenos Pokémon y a muy buen nivel, ¿eh? Así que... ¡Puf! Me da a mí que... Hoy no sé, pero mañana mismamente... Se nos viene un combate súper fuerte con este Lyson, ¿eh? ¡Puf! Madre mía. Estoy sufriendo, ¿eh? Estoy sufriendo mentalmente porque no quiero que ninguno de mis Pokés muera. A ver. Si alguno de mis Pokés muere, como os digo. O algún Pokémon suicida, por así decirlo, o algo así. Eh... Metería claramente a nuestro... A nuestro Snizzle para que muera. Un ataque suicida de estos de Snizzle y a tomar por culo. Hombre, Lyson, ¿qué tal? Ahora subirá, supongo, y tendremos que subir arriba del todo, seguramente. ¡Bienvenida! El mundo se halla el límite de sus recursos y resulta imposible salvar todas las vidas. Solo los elegidos tendrán su futuro asegurado. Dime, ¿has venido para asegurarte de hecho por venir o bien con la intención de detenerme? Lo veremos en un combate, ¿en serio? ¿Tengo que echar con él ahora? ¿En serio? No me acordaba de nada, tío. ¡No me acordaba de esto! ¿En serio tengo que echar cuatro Pokémons? ¡Pua! ¿Qué dices? ¿Tantos? ¿A qué nivel? ¡Mienfo! ¡Pu! 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 ¡Mienfo! Tipo, lucha puro contra mi Stelex, que es a cero. Bien, es cierto que tiene mucha defensa física. Vamos a meterle el tóxico. Danza espada. ¡Pu! ¡Mienfo danza espada! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre danza espada! Metemos el tóxico. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Mienfo! ¿Me ha matado una patada de salta alta? Yo creo que no. Yo creo que no, aunque tengo una danza espada, yo creo que no me mata. Ahora doy un excavar. Danza espada. ¡Buah! 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 No me mola un pelo multiplicado por dos. La danza espada más el super eficaz. Probablemente tenga patada de salta alta. ¡Sí! Evita el ataque. ¡Toma! ¡Toma! Ahí está. ¡Excavar, mátale, por Dios! ¡Mátale! ¡Sí! ¡Qué suerte estos hacks! ¡Qué suerte! He hecho el excavar. Se ha puesto en un agujero y el siguiente turno el tonto, el retarde del imbécil ha hecho patada de salta alta. Claro que sí. Sabéis que la patada de salta alta es un ataque muy potente, pero que si lo evito o si falla la patada de salta alta, se quita obligatoriamente, se quita la mitad de vida. Se queda con mitad de EPS. Así que... ¡Ja! Es lo que hay. ¡Qué retarde! Como estaba... Bueno, lo he evitado porque estaba en un agujero principalmente. Si no, yo creo que me hubiese matado, ¿eh? Pero bueno, he tenido suerte dentro de lo que cabe. Vale, me va a sacar a Pirroar. Recordamos la habilidad que tiene Grey Mask. Es que ayer pregunté que la habilidad sí era que potenciaba a sus ataques de tipo fuego e hielo y no lo que potencia, o sea, lo que no potencia, digamos, lo que... Vamos, que se hace mucho más defensivo contra los ataques de tipo lucha. O sea, joder, de tipo lucha es imbécil. Contra los ataques de tipo fuego y los ataques de tipo hielo. Así que como Pirroar es de tipo normal fuego, vamos a sacar a Snorlax, a nuestro Grey Mask con esa habilidad Sebo y probablemente cualquier ataque que me haga de tipo fuego, que me pueda hacer, digamos, no me quite ni un 10% de vida con la habilidad que tengo. Aún así, nosotros vamos a continuar. Vamos a hacer nuestro juego, nuestro golpe cuerpo y que sea lo que Dios quiera. Vale, Sebozarrón. No sé qué es lo que hace Sebozarrón exactamente. Golpe crítico, ¿en serio? Ni puta de ver lo que hace Sebozarrón. Supongo que sea un ataque de tipo normal. Me ha hecho crítico, pero no me ha quitado tanto mucho. ¡Y qué suerte he tenido porque le he paralizado! ¡Madre mía, qué bien! ¡Qué hacks he tenido en este combate, por Dios! Vale, golpe cuerpo. Vale, este Pirroar debería de morir. Sí, ahí está muerto. Vale, perfecto, 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 coño. Perfecto, perfecto. Vale, Greymas sube al 49. Guay, más 5 en PS, más 2 en ataque, más 2 en ataque especial y más 3 en defensa especial. Ahí lo veis. Mi Greymas es súper potente. Quiere aprender Triturar. No, es que no puedo. Porque me gustaría olvidar Fuerza para enseñarle otro ataque. Teniendo golpe cuerpo Fuerza es totalmente inútil en el set de movimientos de mis Snorlax. Pero como no puedo quitárselo, pues es lo que hay. Así que nada, considerado movimientos antiguos. Y sí, no he aprendido a Triturar y allá está. Un Gyarados. ¡Uf! Gyarados, ¿en serio? ¿Un Gyarados? ¿Qué dices, tío? Vale, pues nada, aguantamos con Greymas. Supongo que este Gyarados... Intimidación. Me baja el ataque. Vamos a meterle un tóxico antes de atacarle. ¿Qué me puede hacer este cabrón? ¡Acuacola! ¡Uf! ¡Acuacola es un ataque tipo agua físico, eh! ¡Uuuh! Cuidado. Cuidadito. Cuidadito. Vale, ha sido gravemente envenenado. Vale, pues si es de tipo... Es tipo volador agua este Gyarados. Así que podría meter a Mystics incluso. Es que es de tipo hielo. No sé, no sé. Tampoco. Tampoco lo veo. Inclusive a Joel. Vamos a meter a Joel. Que es tipo agua. Probablemente haga Aquacola ahora. Y veremos lo que me quita la Aquacola. No creo que me quite mucho tampoco, ¿verdad? A ver. Aquacola. A ver lo que quita Joel. A ver lo que te quita... ¡Uf! No es benficaz, pero lo ha quitado bastante. Vale, el envenenamiento empieza a hacer efecto. Ves poquito a poquito como le va quitando vida. Vamos a hacerle... A ver, golpe héroe, ¿no? Porque es de tipo volador surf. Tampoco porque es de tipo agua. Sustituto tampoco, obviamente. Porque... Hombre, un sustituto... Nada, que va, que va. O sí. O no. O sí, o no. ¡Ah! No sé. ¿Algo un sustituto? Podría ser... Interesante. Ahora tengo un sustituto... Porque está envenenado. Si no, no lo hubiese hecho, ¿eh? Vale, ahí está el sustituto. A ver lo que me hace. ¡Uh! Menos mal que lo he hecho. Por Dios, hace enfado. ¡Uh! Qué hacks estoy teniendo dentro de lo que cabe. Por Dios, esto es súper suerte. Vale. El sustituto... El sustituto, perdón. Se ha debilitado, obviamente. Y bueno, pues... Este Llerados... Poco a poco va a morir. ¿Por qué os preguntaréis? Pues principalmente porque está... Está bloqueado en enfado. Enfado es un ataque de tipo físico. Así que Titanix... Con la defensa que tiene... Va a aguantar ese enfado, probablemente. Vale. Mi batería de la 3DS se va a agotar. O sea... Vamos a un momento... Que voy a... Voy a secar el cargador. Porque... Se va a apagar la 3DS. Me cago en la cona. ¡No te apagues 3DS! ¡Aguántalo! Vale. Mientras tanto, el combate sigue... Sigue su este. Fijaos el enfado. Eso no es muy eficaz. Y fijaos la mierda que me ha quitado. O sea, nada. No me haya quitado nada. Y el enmenamento poco a poco... Le va restando mucha vida. Y vamos a hacerle... Un girobola. Un girobola. Sí. Este tirado es rápido. Usa el enfado. Todavía no se ha confundido. En serio. Es que me da igual. Me quita muy poco. Vale. Ya está. Vale. Pues ahora sí que está confuso. Vamos a hacerle el girobola. A ver lo que le quita. ¿Le mata o no le mata? ¿Steelix? ¿Le matas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Pero bueno. El enmenamento le termina matando. Vale. Pues este giro 2 está muerto. Así que perfecto. Y a ver cuál es el último Pokémon. Pero yo creo que ya... El giro 2 yo creo que era el más fuerte de su equipo. Vale. Titanix sube al 54. Perfecto. Más 3 y más 5 en defensa. Más 3 en ataque. Más 3 en PS. Perfectísimo. ¿Y qué más? Vale. Yo él subo al 49. Perfectísimo. Y quiere aprender paranormal. Bueno. Vamos a discutir. Vale. Paranormal. Ataque tipo psíquico. No tengo ningún ataque de tipo psíquico en mi equipo. Así que vamos a quitarle el sustituto. Porque lo necesito. Además, paranormal creo que tiene 80 de potencia. Y 100 de precisión. Y creo que puede hacer retroceder. Creo. ¿O no? Creo que sí. No lo sé. Ahora vivo. Ahora estoy un poco de obitativo. Pero creo que sí. Vale. Me saca un Murcro. Murcro de tipo volador siniestro. Así que vamos a seguir luchando. Vamos a envenenarle. Y que sea... Y veremos a ver lo que me hace. Tengo mucha defensa física. No creo que me quite excesivamente mucho. ¿Verdad? Aún así le metemos el tóxico. Hace juego sucio. A ver. Cuidado que juego sucio no me mola nada. Como ataque. Vale. Me quita bastante poco. Ha evitado el tóxico. Me cago en la con a Murcro. Por el amor de Dios. Otro juego sucio. No me evites el tóxico ahora. Vale. Vale. El tóxico hecho. Perfecto. Y... Me va a hacer otro juego sucio. Sé que es tipo volador. Por lo tanto el tipo... Bueno. Si es un Pokémon rápido. Quizá giro bola la haga bastante pupa. Vale. Aquí vienen dos cositas. Podría hacer un excavar. Y sé que no le voy a hacer daño. Sé que no le voy a hacer daño. Pero así me evito que me haga dos juegos sucios. Quiero decir. Un juego sucio de él va a fallar seguro. Y el emergento poco a poco le va quitando vida. Pero yo creo que mejor sería hacerlo un giro bola. Así que vamos a hacer un giro bola. Y después le cambiamos por Floet mimamente. Que es tipo... Si es tipo volador siniestro Floet. Con un ataque tipo Hada. Debe de hacerle bastante polvo. Pero claro. Es que Floet tiene poquito nivel. Así que tampoco me vendría mucho la pena. Ah. Ah. Madre mía. Por Dios. Que le ha matado un golpe el giro bola. Este Murculo súper rápido. Y mi Sterex súper lento. Y le ha matado un puñetero golpe la giro bola. La Mike lo parió. Buah. Impresionante. Puedo notar vuestra ardiente convicción en lo más profundo de vuestro corazón. Uh. Bueno. Otro GG. Poco a poco cada capítulo que va pasando del Pokémon y Nuzlocke. Mi equipo se va haciendo cada vez más fuerte. Y los combates se están haciendo cada vez más interesantes. Madre mía. Me reconforta sobremanera. Salta a la vista que has venido a detenerme. Pero espera. Mi única intención era usar los avances logrados en mi laboratorio. Para ayudar a la gente y al mundo. Sin embargo. Mis esfuerzos resultaron en vano. El mundo es un lugar demasiado vasto y lleno de indolentes infelices. Por eso he decidido que el único modo de salvarlo era que estuviera bajo mi total control. Me había un dictador. Este Lyson. Dudo que algún día llegues a entender realmente cómo me siento y mis sueños. Pero si has decidido detenerme, el arma definitiva deberás recorrer mi laboratorio y librar combates contra mis camaradas. Y ya está. Y tú que vas a estar arriba del todo, ¿no? A propósito. Si buscas la llave del ascensor, la tiene uno de los científicos del Team Flare. Vale. Gracias por decírmelo. Salvarlos a todos. Un ideal absurdo que solo puede traer sufrimiento al mundo. Y ya está. Vale. Capítulo demasiado largo. 25 minutitos que llevamos hoy. Puf. La puta madre. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a guardar. Vamos a dejarlo aquí rapidito. Mañana iremos a curar a nuestros Pokémon. Y haremos todo esto de la mazmorra. Y probablemente lucharemos otra vez con Lyson. Pero, uff. El combate de hoy ha sido, la verdad, la mar de difícil, la mar de épico. Así que nada, chicos. Podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis. Podéis suscribiros si no estáis suscritos. Y nada más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!